Hoy Muy enamorados tú los ves besar No vas a asustarte porque son tan fiel Un hombre y una mujer Ella trae pantalones Y cabello agitado Cinturón de eslabones Y un andar desganado Él no usa bigote Y se ve muy garboso Si su andar es gracioso Su pelo sedoso Él lo hace teñir A la moda le pido Que use vestido Para distinguir Hoy ¿Quién es el hombre y quién es la mujer? Esa preguntita te la voy a hacer Tiene pelo largo Tiene pantalón No sé cuál es ella No sé cuál es él Hoy ¿Quién es el hombre y quién es la mujer? Esa preguntita te la voy a hacer No me lo preguntes porque no lo digo No me lo preguntes porque no lo sé Hoy ¿Quién es el hombre y quién es la mujer? Esa preguntita te la voy a hacer Tiene pelo largo Tiene pantalón No sé cuál es ella No sé cuál es él Hoy ¿Quién es el hombre y quién es la mujer? Esa preguntita te la voy a hacer No me lo preguntes porque no lo digo No me lo preguntes porque no lo sé No me lo preguntes porque no lo deseas No me lo preguntes porque no loийся Y no lo preguntes porque no lo dijiste No me la chuyited Cuando yo la miré, señora, no la pude olvidar, ni olvidar esos labios que me querían besar. Estuve junto a usted, señora, muriéndome de amor, por mirar esos ojos, por mirada de sol. Es como un sueño tenerla en mis brazos, que yo nunca imaginé. Toda la dicha del mundo es mía, cuando estoy junto a usted. Su amante quería ser, señora, su cuerpo acariciar, envolverla en mis brazos y hacia el amor jugar. Un sueño feliz de amor, que nunca yo olvidaré. Fue un sueño feliz de amor, que nunca yo olvidaré. Es como un sueño tenerla en mis brazos, que yo nunca imaginé. Toda la dicha del mundo es mía, cuando estoy junto a usted. Pero todo acabó, señora, cuando me desperté, se esfumó de mis brazos, cuando yo la besé. Cuando yo la besé. Cuando yo la besé. Le rindo homenaje a mi México lindo, yo quiero cantarle a sus barrios queridos. A mi Peralvillo, donde yo he nacido, barrio de campeones, ese es mi tepito. De ti no me olvido, Colonia Guerrero, mi querido Portales, también te recuerdo. También se les quiere, a los de la veinte, y a los de la noche, los llevo en mi mente. Por la lagunilla, su gente es muy linda, y en la bondojito, su mano me brinda. En la Santa Julia, con ritmo se baila, les gusta la cumbia, allá en Tacubaya. Lo mismo en mi pata, también ahí se canta, allá en Xochimilco, les gusta la salsa. Yo ya me despido, disculpen señores, si de alguno me olvido, yo pido perdones. A todos los barrios, yo quise cantarle, porque a todos admiro, pa' este humilde homenaje. A todos los barrios, yo quise cantarles, porque a todos admiro, pa' este humilde homenaje. A todos los barrios, yo quise cantarles, porque a todos admiro, pa' este humilde homenaje. A todos los barrios, yo quise cantarles, porque a todos admiro, pa' este humilde homenaje. A todos los barrios, yo quise cantarles, porque a todos admiro, pa' este humilde homenaje. Música 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 Compá, quítame este llanto. Música 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 Gracias, tú si eres mi amiga Porque me reflejas su cara bonita en tu fondo de cristal Oye, lo que yo te canto Perlas de mi llanto para tu collar Sabes que te quiero mucho Y quien nos separa es la humanidad Humanidad ¿Hasta dónde nos vas a llevar por tu trágico sino? ¿Cuál será mi destino? Humanidad Yo de sangre te he visto teniendo Pobrecito del mundo Pobrecito de mí Si rodando los dos por el mundo Un encuentro nos diera el ocaso Solo un beso, tal vez un abrazo Te la haré, nada más te daré Humanidad Hoy de ti me separa el deber Quiera Dios que mañana Nos volvamos a ver Si rodando los dos por el mundo Un encuentro, un encuentro nos diera el ocaso Solo un beso, tal vez un abrazo Te daré, nada más te daré Humanidad Hoy de ti me separa el deber Quiera Dios que mañana Nos volvamos a ver Que ya la gente está muy preocupada Eso me dijo una amiga mía Que ya la vida está de la patada Todo por culpa de la carestía Que las señoras que van al mercado Van temerosas pidiéndole al cielo Que lo que compren no lo den tan caro Para que rinda su poco dinero ¿Y qué vamos a hacer con la carestía? No podemos comer frijoles todo el día ¿Y qué vamos a hacer? La ropa está muy cara No vamos a vestirnos con hojitas de parra ¿Y qué vamos a hacer? Faltan habitaciones Vivir en agujeros Igual que los ratones ¿Y qué vamos a hacer? Para salir de apuros Cumplir con el deber Trabajar como burros La carestía La carestía Más sube y sube Más cada día La carestía La carestía Más sube y sube Más cada día Que ya la gente está muy preocupada Eso me dijo una amiga mía Que ya la vida está de la pasada Todo por culpa de la carestía Que las señoras que van al mercado Van temerosas pidiéndole al cielo Que lo que compren no lo den tan caro Para que rinda su poco dinero ¿Y qué vamos a hacer con la carestía? No podemos comer frijoles todo el día ¿Y qué vamos a hacer? La ropa está muy cara No vamos a vestirnos con hojitas de parra ¿Y qué vamos a hacer? Faltan habitaciones Y piden agujeros Igual que los ratones ¿Y qué vamos a hacer? Para salir de apuros Cumplir con el deber Trabajar como burros La carestía La carestía Más sube y sube Más cada día La carestía La carestía Más sube y sube Más cada día Más cada día Cuando más te quiero Sé que tú me dejas Y no puede mi alma Callar su queja Si yo te quiero Con loca pasión Vida no te vayas Tú eres mi ilusión Te vas Te vas Cuanto más te quiero Te vas Y por ti yo muero No ves Que al quererte tanto Tu ausencia Me está matando Te vas Te vas Pero tú bien sabes Que nunca Te olvidaré Pues yo Yo me desparamando Porque toda mi vida Te entregué Te entregué Si yo me quedo Yo me desparamando Te vas, pero tú piénsame, que nunca te olvidaré. Pues yo, yo te voy a estar amando, porque toda mi vida te entregué. Ya mi corazón está lleno de dolor, porque sin tu amor ya no tengo tu calor. Va pasando el tiempo sin ningún sentido, triste yo me encuentro, pero no te olvido. Hoy me siento triste porque te has marchado, desde que te fuiste jamás te he olvidado. Tu triste recuerdo yo nunca lo olvido, nunca te he tenido, ya tú te marchaste. Ya mi corazón está lleno de dolor, porque sin tu amor ya no tengo tu calor. Ya mi corazón está lleno de dolor, porque sin tu amor ya no tengo tu calor. Ya mi corazón está lleno de dolor, porque sin tu amor ya no tengo tu calor. Ya mi corazón está lleno de dolor, porque sin tu amor ya no tengo tu calor. Quédate conmigo, no quiero estar solo. No ves que me mata, no ves que me mata, no ves que me mata, la desesperación. Sé que no hay derecho, que yo te detenga. Pero de esas cosas, pero de esas cosas, no sabe el corazón. Quédate conmigo, tan solo esta noche, que no habrá reproche, que no habrá reproche. Si no te vuelvo a ver, quiero estar contigo, soñarte en mis brazos. No importa que al irte, no, no importa que al irte, tú me hagas mil pedazos. No importa que al irte, tú me hagas mil pedazos. Quédate conmigo, tan solo esta noche, que no habrá reproche, que no habrá reproche. Si no te vuelvo a ver, quiero estar contigo, soñarte en mis brazos. No importa que al irte, no importa que al irte, tú me hagas mil pedazos. Por un beso de tu boca, pude hacer esta canción, esa boca que provoca, boca loca, de ilusión. Todo empezó. Todo empezó aquella noche, en que yo te conocí, que al pedirte a ti un besito, tu boquita, dijo sí. Eres linda y primorosa, blanca rosa, blanca rosa, de un jardín. La luna tan envidiosa, la luna tan envidiosa, se escondió al besarte a ti. Por un beso de tu boca, pude hacer esta canción, esa boca que provoca, boca loca, de ilusión. Música Eres linda y primorosa, blanca rosa, blanca rosa. Eres linda y primorosa, blanca rosa, de un jardín. La luna tan envidiosa, se escondió al besarte a ti. Por un beso de tu boca, pude hacer esta canción, esa boca que provoca, boca loca, de ilusión. Por un beso de tu boca, pude hacer esta canción, esa boca que provoca. Por un beso de tu boca, pude hacer esta canción, esa boca que provoca. Yo quiero conocer el secreto de tus ojos, yo quiero conocer el secreto de tus labios. Tú eres adorable, tú eres adorable, muy linda y atractiva, eres muy atrayente cuando estás pensativa. Te digo la verdad, te digo la verdad, amor de mis amores, la locura que yo tengo no la curan los doctores. Te tienes el remedio en tu boca bonita, dame una probadita y verás que bien me siento. Yo quiero conocer el secreto de tus ojos, yo quiero conocer el secreto de tus labios. Tú eres adorable, tú eres adorable, muy linda y atractiva, eres muy atrayente cuando estás pensativa. Te digo la verdad, amor de mis amores, la locura que yo tengo no la curan los doctores. Te tienes el remedio en tu boca bonita, dame una probadita y verás que bien me siento. ¡Anda! Una probadita de amor Es la medicina Es la medicina Es la medicina Dame tus caricias mi amor Es la medicina Un besito bien sabroso Es la medicina Que la medicina pa' bailar Es la medicina Que la medicina pa' gozar Es la medicina Que la medicina pa' bailar Una probadita de amor Es la medicina Que me vuelvo loco por ti Es la medicina Dame tus caricias mi amor Es la medicina Un besito bien sabroso Es la medicina Que la medicina pa' bailar Es la medicina Mi penicilina tu serás Es la medicina ¡Anda! Música Mi desgracia es haberte confesado Que de ti me he enamorado y a ti yo me he entregado Y no tengo ni tu confianza ni tu querer Mi desgracia son los celos que yo siento Porque sé tu pensamiento y me dice el sentimiento No, no le creas, está sangrando mi corazón Ya no tengo la esperanza de tenerte Yo quisiera apartarte de mi ser Mi desgracia es haberte conocido Es saber que te he querido Y pensar que solo he sido en tu vida Un algo más, más que en ti pasó No, no te culpo Pues adorarte fue mi desgracia No, no te culpo Mi desgracia es haberte conocido Es saber que te he querido Y pensar que solo he sido en tu vida Un algo más, más que en ti pasó No, no te culpo Pues adorarte fue mi desgracia Mi desgracia Linda como tu hombre Dulce, dulce como la miel Voz que se hace caricia Y es la delicia del sueño aquel Rojo fuego tus labios Rosa y seda tu piel Tu presencia es la tema Dulce poema, lío y clavel Eres dulce Eres dulce, gentil y graciosa Linda y hechicera En tu voz tropical se refleja La sinceridad Y soñar un amor como el tuyo es Es una primera Que se rompe cual frágil espera De una navidad En tu voz hay el trío de todas Las aves del mundo En tu pecho se oculta el secreto De alguna ilusión Eres linda igual que tu hombre Que el cielo te cuide Que el mundo te nombre Y el verso divino Al fondo el camino Por donde tu vas Y soñar un amor como el tuyo es Es una quimera Que se rompe cual frágil espera De una navidad En tu voz hay el trío de todas Las aves del mundo En tu pecho se oculta el secreto De alguna ilusión Eres linda igual que tu nombre Que el cielo te cuide Que el mundo te nombre Y el verso divino Al fondo el camino Por donde tu vas Por un besito de amor Me estoy muriendo Por un besito que yo Te estoy pidiendo No me lo niegues ni bien Que en ese beso Te entregaré el corazón Mi amor inmenso Por un besito de amor Por un besito de amor Es mi agonía No me lo quieres dar Por cobardía Acerca tu boca a mi Acerca tu boca a mi Cierra los ojos Y sabrás que es el amor Maravilloso Dame 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 De tus labios El calor Dame 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 un besito de amor Dame 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 De tus labios El calor Dame 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 un besito de amor Música Dame, dame, dame un besito de amor Dame, dame de tus labios el calor Dame, dame, dame un besito de amor Música A la lelelelelela bala Lindo guaguancó Cuando te hablen de amor y de ilusiones Y te ofrezcan un sol y un cielo entero Si te acuerdas de mi No me menciones Porque vas a sentir Amor del bueno Y si quieren saber De tu pasado Es preciso decir Una mentira Di que vienes de allá De un mundo raro Que no sabes llorar Que no entiendes de amor Y que nunca has amado Porque yo a donde voy Hablaré de tu amor Como un sueño dorado Y olvidando el rencor No diré que tu adiós Me volvió desgraciado Y si quieren saber De mi pasado Es preciso decir Otra mentira Les diré que llegué De un mundo raro Que no sé del dolor Que triunfe en el amor Y que nunca he llorado Música Si preguntan por mí Diles que soy de un mundo raro Diles que no me conoces Que nunca he estado a tu lado Si preguntan por mí Diles que soy de un mundo raro Si te preguntan responde Que no conocen mi nombre Si preguntan por mí Diles que soy de un mundo raro Diles que estoy medio loco Y que me duermo parado Si preguntan por mí Diles que soy de un mundo raro Si preguntan por mí Diles que soy de un mundo raro Nada sabes del amor Por eso tú no has llorado Si preguntan por mí Si preguntan por mí Diles que soy de un mundo raro Mira que soy un cantante Con salsa y mucho picante Si preguntan por mí Diles que soy de un mundo raro Nada sabes del amor Me falta mucho ignorante Si preguntan por mí Diles que soy de un mundo raro Como extraño mi sabana hermosa Metido en la corvillera Esperando que llegue la hora Esperando que llegue la hora De regresar a mi tierra En el valle de Rubensa Deletido Lejanía que me tiene entristecido En mi pecho floreció Una cumbia de la nostalgia Como una lágrima que se escapa Cumbia de lana Cumbia que madruga Sobrepubeza Con insistencia Buscando aguaca Me da Que tristeza que me da Me da La lejanía Me da Que tristeza que me da Me da Estar lejos de la tierra mía La sabana se quedó esperando Que yo regrese algún día Por dentro siento el llamado Que me hace la tierra mía Y un amor que cada noche me desvela Que me ocupa todo el tiempo que me queda En mi pecho floreció Una cumbia de la nostalgia Como una lágrima que se escapa Cumbia de lana Cumbia que madruga Sobrepubeza Con insistencia Buscando aguaca Me da Que tristeza que me da Me da La lejanía Me da Que tristeza que me da Me da Estar lejos de la tierra mía Música 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 Adiós y gracia, amor Te libraré de mi presencia impertinente Te doy las gracias, amor Por enseñarme tus dos caras diferentes Adiós y gracia, amor Reconocer que me engañaste Si me duele con tu carita de amor Con esos ojos de sol Y aquella boca que me hizo soñar Mira que decir que fui un estorbo para ti Que el verdadero amor no, no lo hallaras en ti Cada quien tenemos un concepto del querer Y del que pides tú no, no lo tengo yo Adiós y gracia, amor Reconocer que me engañaste Si me duele con tu carita de amor Con esos ojos de sol Y aquella boca que me hizo soñar Adiós y gracia, amor Adiós y gracia, amor Adiós y gracia, amor Con esos ojos de sol Y aquella boca que me hizo soñar Mira que decir que fui un estorbo para ti Que el verdadero amor no lo hallaras en ti Cada quien tenemos un concepto del querer Y el que pides tú no, no lo tengo yo Adiós y gracia, amor Reconocer que me engañaste Si me duele con tu carita de amor Con esos ojos de sol Y aquella boca que me hizo soñar La nube se está cargando Agua tendrá ¿Qué cosa estará pasando? ¿Qué cosa estará pasando? ¿Qué cosa estará pasando? Cuando caiga en el suelo Este se mojará Y a la negra que quiero Me empapará Agua bendita que cae del cielo Moja este suelo Agua bendita que cae del cielo Moja este suelo Pero mi amor no No le toques ni el pelo Agua bendita que cae del cielo, moja este suelo Agua bendita que cae del cielo, moja este suelo Pero mi amor no, no le toques ni el pelo Agua bendita que cae del cielo, moja este suelo Agua bendita que cae del cielo, moja este suelo Agua bendita que cae del cielo, moja este suelo Es el grito cumbiambero de la gente de mi tierra Cuando se prende la vela vienen todos ya pareja Ya llega la madrugada, la fiesta quiere acabar Pero todos muy contentos bailando de aquí pa' ya Es el grito cumbiambero de la gente de mi tierra Cuando se prende la vela vienen todos ya pareja De pronto una voz que dice tomen ron y bailen más La fumbia es pa' amanecernos y gritemos wepa hey, wepa hey Wee, wee, wepa hey Wee, wee, wepa hey Wee, wee, wepa hey Wee, 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 wee Si tú supieras lo que te extraño Ya no me harías tanto sufrir Me desespero y pienso tanto Que a veces quiero ya no vivir Porque me falta aunque no creas Tu risa tierna y tu candor Quisiera siempre estar contigo Porque no aguanto ya sin tu amor Quisiera siempre estar contigo Porque no aguanto ya sin tu amor Porque me dejas si yo te quiero Porque te alejas sin ti me muero Porque me dejas si yo te quiero No aguanto ya sin ti me muero Vuelve, 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 vuelve Vuelve, vuelve morena linda Sin tu amor yo me muero Porque te alejas sin ti me muero Volver con la frenta y marchita Las nieves de tiempo platear Porque si me dejas si yo te quiero No aguanto ya sin ti me muero No aguanto ya sin ti me muero Quiero que te alejas sin ti me muero Quiero que el día se haga muy corto Porque yo quiero estar cerca de ti Pasan las horas sin ti me muero Y yo me siento tan lejos tan lejos tan lejos de ti Solo en las noches te miro Solo en las noches te miro, te miro Y todo el día sigo pensando en ti A todas horas suspiro Suspiro porque yo quiero estar cerca de ti Quiero que el día se haga muy corto Porque yo quiero estar cerca de ti Pasan las horas tan lejos tan lejos tan lejos de ti Solo en las noches te miro Solo en las noches te miro Y yo quiero estar cerca de ti Solo en las noches te miro, te miro, y todo el día sigo pensando en ti A todas horas suspiro, suspiro, porque yo quiero estar cerca de ti Quiero que el día se haga muy pronto, porque yo quiero estar cerca de ti Pasan las horas tan despacito, y yo me siento tan lejos de ti Qué bonita está la noche, qué bonita pa' gozar La piñata está gordita, la fiesta va a comenzar Todos, todos correremos, a ver qué nos va a tocar Una lima, cacahuates, o la caña pa' mascar Estaremos muy juntitos, bailaremos el zampao Qué bonita, muñequita, yo te voy a regalar Que diga una frasecita, que diga papá y mamá Que diga una frasecita, que diga papá y mamá Que diga papá, que diga mamá Yo quiero una negra buena, que te quiera de verdad Con los ojos grandototes, y lo venga a colorar Que diga papá, que diga mamá Que diga papá, que diga mamá Que tenga felicidades, esta blanca navidad Amor todo el año nuevo, y un cariño de verdad Que diga papá, que diga mamá Oye Que diga papá, que diga mamá Que diga papá, que diga mamá Que diga papá, que diga mamá Como extraño mi sabana hermosa metido en la corvillera Esperando que llegue la hora de regresar a mi tierra En el valle de Pubenza detenido, lejanía que me tiene entristecido En mi pecho floreció una cumbia de la nostalgia Como una lágrima que se escapa Cumbia de la natura que madruga sobre Pubenza Con insistencia buscando aguaca Me da, que tristeza que me da, me da, la lejanía Me da, que tristeza que me da, me da Estar lejos de la tierra mía La sabana se quedó esperando que yo regrese algún día Por dentro siento el llamado que me hace la tierra mía Y un amor que cada noche me desvela Que me ocupa todo el tiempo que me queda En mi pecho floreció una cumbia de la nostalgia Como una lágrima que se escapa Cumbia de la natura que madruga sobre Pubenza Con insistencia buscando aguaca Me da, que tristeza que me da, me da, la lejanía Me da, que tristeza que me da, me da Estar lejos de la tierra mía Me da, que tristeza que me da, 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 me Quiero robar a las estrellas, todo el brillo y su fulgor Sin dejar nada de huellas, entregarlo a ti mi amor Quiero que todo el firmamento, quede tan solo ya sin luz Y como nada de cuentos, lo ilumines solo tú Y si el mundo preguntara, a donde van las estrellas Le diré solo una noche, voy a quedarme con ella Eso es solo mi deseo, y sé que voy a lograr Que se quede el mundo entero, sin las estrellas brillar Oye mamita contigo me quiero casar, contigo mi negra me quiero quedar Contigo voy a gozar, y al cielo voy a llegar Sin ti no podré vivir jamás, y contigo, contigo me voy a matar Contigo voy a gozar, y al cielo voy a llegar Un arma muy sabrosa que te traigo pa' inspirar Oye negra, ven que te quiero a currón Contigo voy a gozar, y al cielo voy a llegar Oye que al cielo, al cielo yo voy a llegar Contigo mi negra me voy a casar Contigo voy a gozar, y al cielo voy a llegar Un abrazo Contigo voy a casar, y al cielo voy a llegar Contigo voy a gozar, y al cielo voy a llegar Oye que buena la rumba que se formó en el solar Pa' que gocen los niches y la mulata sin parar Contigo voy a gozar, y al cielo voy a llegar Baila pa' acá, baila pa' acá, mulata Ya está muy buena la barchata, vamos a gozar Contigo voy a gozar, y al cielo voy a llegar Sin ti no podré vivir jamás, y contigo mi negra me voy a matar Contigo voy a gozar, y al cielo voy a llegar Oye que buena No podré vivir jamás, y al cielo voy a llegar No podré vivir jamás, y al cielo voy a llegar No podré vivir jamás, y al cielo voy a llegar No podré respirar, y al cielo voy a llegar No podré vivir jamás, y al cielo voy a llegar Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video